Y porque he vuelto ya a enamorarme De esta nube que me cae aquí Las aceras son de madrugas Y cuando me lleno el mar Los hombres se me han pegado a los patatos Y el gobierno está en casa Con un héroe de peñatina Para una vez es cifina Marquero de los madres Corta rola de cartesina Un héroe de peñatina Para una vez es cifina Marquero de los madres Corta rola de cartesina ¡Vamos! Y pierdo yo sufrimiento El alma de ese sentimiento Por favor La pena de pensamiento Hay que llenar Con un héroe de peñatina Para una vez es cifina Para una vez es cifina Marquero de los madres Con la ola de cartesina Tuve de peñatina Tuve de peñatina Para una vez es cifina Marquero de los madres Con la ola de cartesina 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 Con la ola de cartesina